O sea, Venezuela no merece estar donde está, o sea, esa es la verdad. Venezuela es un país fabuloso. Mira, para entender a Venezuela basta mirar la diáspora venezolana, que es un tema que está en el libro trabajado, es un ángulo del problema que vivimos los venezolanos. El venezolano es creativo, es trabajador, es audaz, le pone buena cara al mal tiempo. Y sí, es cierto que los venezolanos no nos dimos cuenta de muchas cosas porque estábamos consentidos por la riqueza petrolera, y la riqueza petrolera nos trajo cosas buenas y nos trajo cosas muy malas. Pero en el fondo la humanidad del venezolano es fabulosa. Y a donde llegan los venezolanos, yo por aquí en Madrid, que vengo con frecuencia, me encuentro con venezolanos en todas partes y veo buena cara ante la adversidad, ganas de trabajar. Lo mismo cuando voy a Buenos Aires, cuando voy a Colombia. Entonces, en Estados Unidos hay ya cuatrocientos y tantos mil venezolanos que se van metiendo y van demostrando quiénes son. El rector de la Universidad de Amaití es venezolano. O sea, hay éxito, hay ganas de hacer cosas por el bien de los demás y por el bien propio en todas las conductas de los venezolanos. Y sin embargo tenemos ese lunar horroroso que se llama Nicolás Maduro colocado allí en el mapa de la América Latina, que nadie termina de entender cómo un país con tanto potencial puede estar atrapado por una fuerza de destrucción, porque yo la defino como tal, una fuerza de destrucción. Gracias. 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 Gracias.